Amigos de Zona Bunker, el día de hoy nos encontramos haciendo Cango Jumps, uno de nuestros ejercicios ya preferidos. Están a muy buen tiempo de empezarlo a hacer. Chicas, ahí que están en casita y nos están viendo, tenemos a uno de los mejores instructores, bueno, el único aquí en Oaxaca. Él es Carlos y ahorita nos va a comentar qué rutina nos va a poner. Yo sé que a ustedes también les encanta verlo, así que no se despeguen. Creo que sí, acuérdense que con este ejercicio quemamos de 800 a 1000 calorías, es un ejercicio que aparte de que te ayuda a perder grasa, te ayuda a tonificar esos músculos que bueno, pues que tanto queremos todas las chicas y todos los chicos también. Así que Carlos, dinos qué nos vas a poner el día de hoy. Bueno, claro que sí, la ocasión pasada les di un poco de Kangoo Power. Kangoo Power es un programa intenso para aquellos que están como que, pues esperando que la clase sea súper, súper, súper intensa, es Kangoo Power. Pero el día de hoy, pues ya escuchamos la música, un poco de ritmos latinos, así que el día de hoy les tenemos Kangoo Dance. Así es que vamos a empezar a bailar un ratito, ¿ok? ¿Para los que les gusta más, no? Sí. Sí. Dale, llevamos una al frente y una atrás. Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Ok. Y. Abro, cierro. Esa. Está más suave. Está más suave. Está más suave, está más suave. Ahora vamos a llevar la izquierda hacia el frente y hacia atrás. Frente. Hasta la puedes cantar, ¿eh? Eso. Eso es. Ok. Abro. Abro. Nos vamos a la derecha. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Cara de lado! ¡Uf! ¡Dos! Otra vez, otra vez. Eso es. Cambio. Frente y atrás. Y. Uno. Dos. Giro. ¡Eh! Izquierda. Uno. Dos. Abre y cierro. Pam. Pam. Ojo. Toca, toque. Simple, simple. Dos, dos, dos. Suave. Eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien. Ahora, arriba los brazos. Bien. Eso. Está más fácil, ¿no? Sí. Más o menos. Yo, esto en el baile no se me da, pero... Ok. Aquí el frente y hacia atrás. Un, dos. ¡Ju, ju, ju! Abro. Cierro. Cambio de lado. Vamos. Giro. ¡Eh, eh, eh! Bien. Brazos arriba. Y. Uno. Uno, dos. Eso es. Bien. Abro y cierro. Eso. Eso. Ahora me voy a poner un pony. Un pony. Subo, pateo. 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 Ahora seguida. Seguida. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Abro y cierro. Otra vez. El pony. Pero ojo. Subo. Ok. Vamos. Un, dos, tres. El otro lado. Ay, Carlos, ya me perdiste. Vamos. Otro intento más. Ok. Primero rodilla arriba. Tres, tres, dos, dos, tres, cuatro. Eso. Otra vez. Y. Un, dos, tres, cuatro. Bien. El primero. El primero. Frente y atrás. O. Giro. Abro, cierro. Izquierda. Gira. Abro y cierro. Eso es. Brazos arriba. Sube. Bien. Prepara el pony. Un, dos, tres, cuatro. Vámonos, vámonos. Otra vez. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Sube. Un, dos, tres. Vámonos. Un, dos, tres. Vamos. Eso. Ya te salió. ¡Oh! Atrás. 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 El primero. Giro. Abre y cierro. Dos, dos, tres. Frente. Giro. Abre y cierro. Brazos arriba. Está muy fácil. Sube. ¡Hop, hop, hop! Eso. Eso. Pony, pony. Dos, dos, tres, cuatro. Otra vez. Dos, dos, tres, cuatro. Sube. Y, dos, dos, tres. Atrás. Eh, eh, eh. El primero. Giro. Abre y cierro. Y, dos, dos, tres, cuatro. Izquierda. Giro. Abre y cierro. Fácil. Vas arriba. Y, uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Pony. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Dos, dos, tres, cuatro. Bien. Eh, que quede entera. ¿Estás menos? Ya. Da más relax, ¿verdad? Ya, sí. Pero aún así se siente, la verdad. Ok, hacia el frente. Suave. Este programa es Gangway Ranch. Que está en la combinación de ritmos menos. La frecuencia de bajar de acá es menor de Kangoo Power. Kangoo Power es un programa que reta a todos aquellos participantes que quieren un programa intenso, 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 intenso. Este programa es Kangoo Dance, es más bailado, más combinado con los ritmos latinos. Y, pues, bueno, seguimos disfrutando acá en el llano. Ahí está para los bailarines que quieren algo mucho más extremo, ¿no? Claro. Por favor, Carlos, recuerda a la gente la importancia, bueno, que nos comentabas, el programa pasado de las rodillas, bueno, la gente que tiene problemas, por favor. Así es. La bota de Kangoo Jumps es un producto diseñado con la tecnología para aquellos que sufren de lesiones en las articulaciones, tobillos, cadera, rodillas. Es un producto diseñado para rehabilitar. Entonces, no tengan miedo de probarlo, ya que su sistema de protección, el impacto, absorbe hasta el 80% del impacto en esas articulaciones. Y la de quema de calorías de 800 a 1200. Y, pues, bueno, ¿qué más de hacer ejercicio, divertirse y saltar como cuando éramos niños? Claro que sí, no hay pretexto. Así que vamos a seguirle, Carlos, porque esto se está poniendo muy bueno. Y para la próxima vamos a traerles un programa muy especial que es Kangoo Kick and Punch, que es una combinación de artes marciales, patadas y rodillas. Está súper cañón. Creo que sí vamos a estar en las canteras, así que sigan las elecciones especiales para que ustedes estén checando los horarios y, bueno, todos los detalles. Dale, pues, vamos de nuevo. Ya te aprendiste la secuencia. Está muy fácil. ¿Listos? ¿Listos? Y al frente. ¡Listos! 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 Gracias por ver el video. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Cada de lado, izquierda! ¡Hey! ¡Hey! ¡A mi izquierda! ¡Eso! ¡Brazos arriba, alterno! ¡Uno, uno, dos! ¡Hey! 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 ¡Bien! ¡Arriba, pony! ¡Uno, dos, tres! ¡Atrás! ¡Uh! ¡Tijera! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos a hacer algo que no debes de puesto! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Vamos hacia el frente! ¡Avantamos! ¡Hacia atrás! ¡Frente! ¡Atrás! ¡Lave, across, across! ¡Lave, across, across! ¡Avantamos, across! ¡Avantamos, across! ¡Chino! ¡Yay! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Abre y cierro! ¡Bien! ¡Vamos a usar un pequeño pendulo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡En el aire! 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 ¡Vámonos al frente! ¡Ados! ¡Hacia atrás! Gente bonita que nos está viendo, recuerda seguirnos en nuestra página de Zona Bunker para que no se pierdan todas las transmisiones que tenemos para usted y por supuesto Carlos, recuerda tu página donde te pueden seguir. ¡Claro que sí! La página oficial es Kankuk Club Oaxaca o la página personal Carlos KJ y ahí estamos para servirles todas las dudas que tengan y todas nuestras clases. Así es, sigan con nosotros. ¡No se desvenen! ¡No se vamos a continuar aquí haciendo ejercicio! ¡No se desvenen de Zona Bunker! 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 ¡No se desvenen de Zona Bunker!